buenos días compañeros os voy a enseñar estoy aquí en el huerto y bueno me encontrado unas arañas estas se llaman arañas de patas largas y las voy a enseñar yo pensaba que se morían en invierno y no se muere se ve que inverno vamos a hacer un para que veáis las que hay yo pensaba que se moría y luego nacían nuevas o algo están todas ahí esta boca arriba porque ahora se van escapando con el sol con el sol se están poniendo en marcha son arañas patas largas esta boca arriba muerta no está lo que pasa que están aletargadas supongo que será como se aletargan las las avispas asiáticas y ahora cuando cogen un poquito de sol y hace se activan y cada uno tira para su sitio donde quiere nombre científico está para que está muerta no está muerta es estas paredes que están muertas pero no están muertas como se activan a la que la tocas están corriendo nombre científico polkus palanjo y hoy des araña de patas largas las que hacen los nidos en la esquina de las casas y voy a hacer lo que iba a hacer y aquí las dejo que hagan lo que quieran si quieren marchar lo que pasa es que los nidos están activando todas cada uno que tire donde quiera venga aquí dejamos las arañas de patas largas las que hacen los nidos en la esquina de las casas hasta luego chau chau chau